Aquí dice Maris de Colombia, Pastora Consuelo, ¿qué debo hacer con mi novio que es adicto a la droga? ¿Qué le diría a usted, Pastora? ¡Bótalo! Bueno, yo le diría, mi hijita querida, yo no sé si es que no tiene conocimiento o no se ha dado cuenta en qué termina la gente que empezó con la drogadicción y no quiere salir de ella. Yo le diría, ayúdelo presentándolo a un lugar donde le puedan hacer un tratamiento que implica psicoterapia, que implica desintoxicación, ayúdelo de esa manera. Pero su merced, si se quiere quedar con esta persona, entienda y sepa que si él no quiere cambiar y dejar esa droga, lo que le espera es un futuro totalmente desgraciado y desdichado. Entonces yo saldría corriendo a lo que me dan las paticas. Digamos que sí, digamos que el muchacho, por amor a ella, dice, está bien, voy a ir a ese lugar de desintoxicación, voy a someterme. ¿Cuánto tiempo después de que él salió de ahí y que supuestamente su vida ha sido transformada, ¿cuánto tiempo después usted consideraría casarse con una persona así? Yo pienso que no tiene mucho que ver con el tiempo, tiene que ver mucho con la determinación. Que si él sale, estuvo dos meses, que si estuvo dos meses ahí metido y ya casémonos. ¿Cómo sabe uno que sí pegó? No, en dos meses nadie sabría eso. No, no, pero ya salió, estuvo dos meses metido para desintoxicarlo o tres, lo que sea. Tiene que buscar consejo de un especialista, ¿no? Es difícil de ver eso. Por eso, yo digo yo, le pasa a una hija mía o algo así, yo le digo, mire mamita, salga, bueno, claro, pero si no se olvida de él para siempre, métalo, que entre ahí, si pasa el proceso, bien, y después dos años después lo vemos que nunca recayó, que está trabajando, que es muy responsable, que va a la iglesia, que ama al señor, uno diría, bueno, de ahí, de ahí. Lo que pasa es que yo sí creo que salir de un problema de droga implica muchas áreas, ¿cierto? Por eso yo hablé de un profesional en psicoterapia, bien sea psicólogo, psiquiatra, requeriría un montón de tratamientos y de unas multidisciplinas para que lo ayuden, y eso tampoco se hace en dos meses, eso requiere años. Y también lo hay que ver con la droga, pastora, o sea, si tal vez por esa adicción no trabaja, no estudia, no se esfuerza, ¿me entiendes? Como no sabemos esos datos, me parece a mí también que es muy complicado decirle, dele dos años, dele un mes, dele cinco meses, porque imagínese que tenga la vida toda deshecha por eso. La cosa que ella tiene que saber es que no se case con él en esa condición. Depende de lo que pase en el desarrollo de este muchacho, pero ella tiene que saber, la cosa aquí es esta, si está el novio de ella es porque a ella le gusta el hombre, le gusta el muchacho, físicamente, mentalmente, y ahora hay una situación, hay un desarrollo sentimental que le da pena y dolor que esté así. Ella piensa que puede ayudar al muchacho. Entonces hay una conexión, ya que más que a ella, que cualquier otra situación, de que me gusta, de que es un buen muchacho, la familia, me da pena con él, tengo que ayudarlo. Y entonces esa situación se desarrolla a ella pensar que si se casa, va a seguir ayudándolo y no puede casarse con él. Y los sentimientos de ella tienen que ser controlados para que haga el proceso que ustedes están hablando. Porque si ella sentimentalmente, tratando de ayudar al muchacho, continúa con él, se amarra de una manera que, y creo también que hay situaciones demoníacas que entran en situaciones como esta. Al muchacho, claro que tiene que desintoxicarse, porque ya está adicto en su área sanguínea. Pero hay demonios que se han aprovechado de él también. Y de ella, haciendo que esos sentimientos se abran para que continúe con él hasta el final, pensando que ella en sí es un dios que va a ayudarlo. Sí, no, pero si es su novia, no es su enfermera, no es su psicóloga, no es su trabajadora social, no es su... Y no es su... Hay una dependencia... Sí, peligrosa. Sentimental, etcétera, y todo, que no es fácil. Inteligencia emocional necesita. Pero Orlando quería... Yo le diría que lo ayude enfocándolo en sus necesidades. Sus necesidades es un tratamiento serio, una consejería seria, multidisciplinaria, y hasta que ese muchacho no dé fruto, porque es que hay personas que pueden... O sea, en el mundo de la drogadicción hay casos que eso está en un año bien, vuelven y recaen, otros tres y vuelve y sale otra vez. En ese mundo, al no haber todo un tratamiento integral, porque nosotros somos integrales, se corren demasiados riesgos. Yo, mi consejo de mujer, mi hijita, si se quiere ayudar a usted misma, no siga ahí. Bien hecho, bien hecho. A mí me preocupa que ella esté perdiendo el destino de Dios para ella, porque asuma ahora que tiene que ayudarlo. Ese no es su trabajo. Si yo caigo en un disparate de eso, yo le pediría a mi esposa que me deje solo. Porque en la Biblia, el hombre que no puede autosostenerse y ser autosuficiente, necesita estar solo. Y quizás el mayor acto de amor que él necesita es que lo dejen para que él entonces entienda que tiene que seguir el camino del Señor y buscar ayuda. Pero decirle a ella que lo ayude, aunque lo ame, no sé si es el trabajo de ella ser su pastor en este sentido. Viendo allá abajo dice, mi novio es adicto a la droga. Yo pondría, mi exnovio es adicto a la droga y hoy es amigo. O mi exnovio, ahora amigo, es adicto a la droga. No hay que dejar de ayudarlo. Hay que ser amigo y ayudarlo. Pero el novio... Ella está enredada emocionalmente en esta área, te lo aseguro. He visto tantos casos de esto. Ahorita... Ella va a decir, mi exnovio. Ella va a decir, mi novio, porque ella está enredada emocionalmente con él y ella piensa que es la cura de él. Dice aquí don Víctor de México, ¿por qué nos enfermamos? Si la palabra dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Pastor Otoniel, ¿qué le diría usted aquí a don Víctor de México? Bueno, los enfermamos porque lamentablemente nuestro cuerpo está bajo el estado de corrupción de pecado. Nuestro cuerpo lamentablemente, por causa del pecado, se introdujo todas estas situaciones y estamos lamentablemente en esta vida vulnerables a todo este tipo de enfermedades. Así que esa es la razón. Ahí es donde tenemos que tener la confianza en Dios. Ahí es donde tenemos que cuidarnos, como dice Jonás hace un momento atrás. Tenemos que guardar nuestro cuidado de nuestra dieta, los suplementos que tomamos, tener cuidado, saber que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y eventualmente tener fe en todo momento donde creemos que Dios es un Dios sanador. Pero la realidad es porque vivimos en un cuerpo lleno de corrupción por causa del pecado. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Estamos bien. Delgado si estuviera, pero no está por dicha. Ya lo escucho, ya me estoy imaginando lo que diría. No, y Él llevó nuestros pecados y pecamos también. Así es, eso es cierto. Ni había muerto cuando dijo que ya se estaba cumpliendo esa palabra. En Mateo 8, 17, Jesús estaba sanando y ya era un cumplimiento de esa palabra. Él llevó nuestras enfermedades. Isaías 53. Pero también, también tendríamos que aclararle a las personas que, por ejemplo, una mal posición al sentarse, pues causa problemas, hábitos desastrosos de comida, también causa problemas al cuerpo. No dormir causa problemas gravísimos al cerebro. No desayunar. Está comprobado que la gente que no desayuna y no come su primera comida buena, entonces está matando sus neuronas. O sea, hay muchas cosas que nosotros... Y se quejan de mí, pastora, porque yo vengo listo con las cosas. Juan Carlos come muy bien con eso. Yo traigo las cosas listas siempre. Sí, Él no se va a dejar que se le muera ninguna. Por las neuronas. Está protegiendo las neuronas. Sí, hay que tener cuidado con nuestro cuerpo. O sea, sí hay que querernos. Además de Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, pero nosotros tenemos que cuidar este cuerpito, que solo hay uno. Así es, hay que conocerlo bien y cuidarlo. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de Enlace.